La Federación Internacional Farmacéutica festeja su tercer año del Día Mundial del Farmacéutico. En ese sentido, especialistas de químico-farmacobiólogo de la Universidad de Guadalajara destacan la importancia social y clínica del farmacéutico para evitar la automedicación de los pacientes, que provoca nulidad en el efecto del medicamento o incluso la muerte. La parte de la educación sanitaria, sinceramente, es la parte básica para evitar la automedicación. Un paciente se automedica por desconocimiento o se automedica por ignorancia respecto a qué le puede pasar si consume un medicamento que alguien más le recomendó sin ser ese alguien más, un profesional, en este caso un médico o en su caso también un farmacéutico. Por supuesto que también hay medicamentos que se venden sin receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!